Este lunes 15 de abril, 314 personas, incluidas aquellas bajo los reglones 011, 022, 029 y 031, regresaron a sus labores en el edificio La Ceiba del Maga, ubicada en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico. Esto se debe a que, según las recomendaciones de Conred de Incibume, la cantidad de aire ha mejorado considerablemente tras el incendio en el vertedero de AMSA. En estas instalaciones, el personal administrativo ha reanudado sus actividades. Sin embargo, debido a la cercanía con AMSA, el ambiente resultaba perjudicial para los trabajadores. Según el titular de esta cartera, durante el periodo de inactividad, no se registraron problemas significativos. Bueno, usted sabe muy bien que la calidad del aire en el área estuvo bastante afectada la semana pasada. Hoy ya, acatando las disposiciones de la misma Conred, pero estipulada por el Ministerio de Salud, pues obviamente ya la situación ha vuelto a su normalidad. 314 personas, laborantes del Ministerio de Agricultura que están en el edificio La Ceiba han regresado a sus labores, lo que hace prácticamente de que esto vuelva a la normalidad. 314 profesionales entre Rielones 011, 029 y 031 y 022. No, 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 no. Ellos tuvieron un trabajo muy efectivo en sus domicilios, siempre bajo la supervisión de sus directores, pero prácticamente esto no limitó a las acciones que el Ministerio. ¿Se mantiene algún tipo de prevención todavía en el lugar, señor, por el tema de contaminación? Por supuesto, creo yo que como se llama, que nosotros hemos hecho lo posible por, como se llama, por pedirles a ellos que no afecten su estado de salud, a algunas personas que están en estado crítico, a las personas en estado de gestación, pero también es importante que nosotros les digamos que si hay alguna novedad, pues indivantemente actuaremos. Las autoridades del MAGA han informado que mantienen una comunicación continua con AMSA, con Red y el Ministerio de Ambiente para mitigar cualquier riesgo de contaminación que pueda surgir. El titular de la catena también señaló que no se tiene constancia de que algún agricultor haya resultado afectado por la contaminación registrada en los alrededores.